¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por fin alguien que dijo la verdad! No hay un puto avioncito en esa portada. Bueno, hace unos días hacíamos referencia al Día del Lenguaje, y el lenguaje a través de todas sus formas. Estamos ya en comunicación con dos profesores de distintas áreas para que nos hablen de estas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Vamos a estar en comunicación con Marcelo Di Marco, profesor de literatura, con Arnoldo Gualino, profesor de artes plásticas, para que nos hablen de los distintos lenguajes, de los lenguajes plásticos, de los lenguajes que tienen que ver con la escritura. Vamos a ver si ya están en línea. Ahí sí, lo estamos viendo a Marcelo Di Marco y a Arnoldo Gualino. Que Arnoldo, a ver si puede activar el audio que lo estamos viendo acá, que está cerrado, pero ya en un momento más. Ya le damos entonces la bienvenida. Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Gracias por esta andanada de Tchaikovsky con la que nos ofrece. Sí, vos sabés que al principio estamos esperando que Arnoldo pueda activar el audio. Ahí está, ahí ya lo activó. Decíamos lo siguiente, ¿no? Marcelo, esta mañana habíamos puesto el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, Charles Dutois dirigiendo la orquesta, Marta Gerich al piano. Y uno muchas veces piensa en esto, ¿no? A veces lo decimos con distintos amigos. Hace ya más de 40 años que la pianista más importante del mundo es una argentina, Marta Gerich. Es cuestión tampoco a la que no es ajena el peronismo allá en sus inicios cuando hace todo lo posible para que esa chica vaya a estudiar a Francia, a perfeccionarse a Francia. Sí, sí, a Francia fue. Promovida, bueno, por esa idea que tenía el peronismo de proyectar a todas sus grandes personalidades. Digo, Marta Gerich ha sido Marta Gerich, sin lugar a dudas, digo, pero cuando el país está en frecuencia con estas cuestiones. Ya hay Arnoldo Hualino, está en línea. Arnoldo, ¿estás escuchando bien? Sí, sí, te escucho bien, Hugo. Buenos días para vos y también para el marco. Bueno, uno lo que siempre dice en estas cuestiones, vamos a hablar del tema del lenguaje, ahora entre sus distintos aspectos, de la literatura, de la plástica, pero qué increíble que este país en el tema de las artes nos hayan dado tantas satisfacciones. Hablamos Marta Gerich, Lucio Fontana, en el tema del deporte, uno muchas veces si pudiera poner en frecuencia todas esas individualidades, ¿no? Para el bien de nuestro país. Bueno, vamos al tema este, en el tema del lenguaje. El lenguaje a través de la palabra y el lenguaje a través de otras disciplinas. Vamos primero a situarlo, el tema con Marcelo Di Marco, el lenguaje en el tema de la literatura. Y uno piensa nosotros, los hispanos, ¿no? En el Quijote. Marcelo. ¿Cómo estás, Hugo? Mirá, la primera reflexión que cabe hacer es la diferencia que hay entre un lenguaje utilitario, funcional, una lengua, digamos, que usamos para comunicarnos todos los días, y la riqueza que aporta justamente la literatura, la belleza, atravesada, digamos, atravesando ese lenguaje habitual y de todos los días. Es precisamente por eso, por esa razón, porque nadie sabe, aprendiendo a tocar el piano, por ejemplo, una disciplina impresionante. Constancia, perseverancia, todas palabras que hoy día ya suenan, hasta incluso anacrónicas, y más todavía anacrónicas suena aquella noción de la comunidad organizada, en donde una ciudad, digamos, un barrio, incluso hasta un pueblo, puede llegar a, un pueblo chico, digamos, puede llegar a colaborar, hasta incluso económicamente, para pagar los estudios del tipo que tiene talento. Son palabras que han quedado ya, digamos, perdidas en la noche de los tiempos, pero es lo más necesario, es decir, totalmente necesario para poder llegar a perfeccionar el arte de uno. Con el lenguaje, con la escritura, todos venimos, me explico, o sea, todo el mundo ha pasado, por lo menos, por una educación primaria, sabemos casi todos los argentinos leer y escribir. Y por esa razón, digamos, cuando uno empieza a escribir, literariamente, cuando una persona tiene intención de llegar al otro por medio de la escritura, ha leído mucho, de repente empieza a darse cuenta de que puede llegar a escribir, todo el mundo piensa que como sabe escribir, como sabe escribir, mi mamá me ama, digamos, puede llegar a escribir una novela, un cuento. Ahí es donde empiezan a aparecer las distintas bifurcaciones, donde el lenguaje utilitario, el que sabemos escribir todos, empieza a bifurcarse hacia una lengua estética, que tiene que ver con el impacto que uno, como llegás vos al lector. Entonces, dicho en criollo, todo el mundo parece que todo el mundo pudiera escribir, pero no es así, me explico. Así como no es el mundo, quiero homologar el hecho de una ejecución pianística magistral como la que escuchábamos recién, gracias por eso, homologamos, digamos, eso mismo a la literatura. No es lo mismo tocar el piano y escribir que tararear, o que todos podemos hacerlo, o escribir un texto cualquiera. Es ahí donde empiezan los problemas. La gente piensa que puede hacerlo sin ningún tipo de entrenamiento, y no es así. Ahí está la clave de la cuestión. Ahora vamos al aspecto, Arnoldo, como profesor, como hombre que enseña estas cuestiones, estas disciplinas estéticas, el aspecto formal del arte, en este lenguaje pictórico, precisamente, vamos a ampliar un poco, a las artes plásticas, situalo en estos lenguajes. Bueno, acuerdo y comparto también la misma expresión que dice Marcelo Di Marco respecto al lenguaje, el cual, a través de la literatura, utiliza un lenguaje como una música y tiene su lenguaje propio, pero, a lo mejor, antes de haber alcanzado el lenguaje relacionado directamente con la lengua, con el habla y con la escritura, aparece el lenguaje dibujado a través del símbolo de un animal o de una persona, encontramos en el que es un convencionalismo universalizado. Entonces, hacemos referencia a esa expresión que decimos, que de origen oriental, que una imagen vale por mil palabras. Vemos a menudo que, hoy, tal vez menos frecuente que pasaba en el pasado, cuando alguien que no sabía leer, para hacer gala o no demostrar su inferioridad, agarraba una revista, un diario, y los ojos se dirigían a la imagen, porque, evidentemente, la escritura, que es un convencionalismo, pero tiene una serie de símbolos que tienen que conocer ambas partes, el emisor y el receptor, para saber qué quiere decir. Entonces, el alcance de la imagen, de la imagen obvia, la imagen de los elementos que nos rodean, tiene más acceso que la escritura. A primera lectura, una información, por ejemplo, de una señal vial, una curva, el dibujo de una flecha, la representa. La escritura tendría que manejar muchos términos, y aún la lectura demora más tiempo en la comprensión. De ahí a que cierta simbología que hoy se aplica, vemos en la informática, a través de un símbolo, sabemos qué quiere decir, una tensión, un silencio, etc. ¿Y qué es el elemento del cual más desarrolla el intelecto? No sé si pasa por ahí, si corresponde la pregunta, digo, pero para un desarrollo intelectual, el mundo, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de lo escrito, cuál es ese tema. Vamos a empezarlo por Marcelo, en todo caso, que lo intercambien esta idea entre ustedes también, ¿no? Marcelo. La idea es justamente que el lenguaje habitual, cotidiano, se ve atravesado por la belleza poética. Y belleza poética puede haber también en un cuento, en una novela, e incluso en un ensayo. Ni que hablar de la obra de teatro, que hay obras de teatro escritas en verso, en la gran cantidad del teatro clásico. Pero, ¿qué es lo que distingue justamente al lenguaje de todos los días de la belleza, de lo estético? Precisamente la palabra que vos acabas de usar, que es la palabra imágenes. Ahí es donde justamente se marca la cancha, digamos, entre la diferencia que hay entre el lenguaje de todos los días, el lenguaje habitual, y el lenguaje literario. Son las imágenes las que hacen la diferencia. Por ejemplo, yo tengo, digamos, una mera información, ¿no? Entonces, el señor se convirtió en un monstruo, ¿verdad? Sí. Eso es, dicho con el lenguaje habitual, utilitario, todos nos entendemos. Pero el lector de eso no sabe si se trata de un monstruo psicológico, porque lo trata mal a sus empleados, a su señora, a los chicos, se convirtió en un monstruo, o si este hombre era una especie de hombre lobo, que se convierte, justamente un hombre, se convierte en un monstruo. Sí, sí, sí. Pero esa información mínima, la base, digamos, informativa, el hombre se convirtió en un monstruo, atravesada por la literatura, se podría llegar a convertir en algo parecido a esto. No bien se levantó, fue corriendo al baño. Al tocarse la cara esa mañana, había descubierto unas protuberancias muy extrañas. Se preguntó qué había tocado la noche anterior. Cuando se vio en el baño, descubrió que esas protuberancias en realidad eran ojos que estaban mirando su propia imagen. Acabo de inventar. Pero fíjate que esto marca, digamos, la diferencia entre una cosa y la otra. Tenés, por ejemplo, el sentido del tacto. Sí. Cuando el hombre se convirtió en un monstruo, es una información absolutamente plana. No convencés a nadie. Pero acá ya uno ya está interesado en ver qué le pasó a este tipo. Porque tenemos el tema de las sensaciones táctiles cuando él dijo que se había tocado la cara y descubrió ciertas protuberancias extrañas. Y después la imagen visual cuando se ve en el espejo. Sí. Ahora... Sí. No, no, no. Estaba interesante esto, ¿no? Y Arnoldo, alguna vez que lo hemos charlado... Bueno, con Arnoldo siempre charlamos mucho de estas cuestiones. Cuando la imagen, ese lenguaje visual, ese lenguaje visual necesita de la palabra escrita. Ese otro lenguaje colisionan. La plástica no tiene un lenguaje propio. La literatura tiene su propio lenguaje. ¿Qué pasa cuando necesita del otro lenguaje? ¿Del lenguaje visual o del lenguaje de la palabra escrita? ¿Arnoldo? Mira, espera, ¿me estás refiriendo a mí o a Marcelo? No, 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 a Arnoldo, para que después, bueno, entre ustedes también lo puedan debatir esta cuestión, porque una cosa muy seria la hemos visto tantas veces y la hemos discutido tantas veces, Arnoldo. Mira, hemos visto que la relación de la literatura, la relación del teatro, la relación de la música, de las artes plásticas, son áreas en las cuales no son compartimentos estancos. Hay una poética que está, sí, correctamente, del área literaria, pero hay una poética visual en la cual existe. Hay una metáfora en la literatura presente también con los elementos plásticos, ya sea cuando un artista pinta, está aplicando una metáfora, está aplicando una serie de elementos en los cuales se hace referencia siempre a los cinco sentidos. Quiere decir, lo que pasa es que prevalece en determinados momentos uno sobre el otro. Entonces, esa interconexión genera que el lenguaje sea más completo. Por ejemplo, cuando uno habla ante un público, sobre todo para el latino, sería bastante difícil de expresarse si no usa el lenguaje de la expresión de su rostro, de sus manos, los movimientos gestuales, los cuales son valiosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las artes visuales, no se pinta con la mano, se pinta con todo el cuerpo, no se quiere con el corazón, se quiere con la uña, con el cabello, con nuestros órganos, con la parte no visual, la parte también espiritual. Es muy amplio. Y pareciera, a lo mejor, en el territorio de las artes, que todo se complica, y tal vez porque se manejan elementos que tienen que ver, no tanto con lo concreto, sino elementos que tienen que ver con el imaginario, con la expresión, a veces la música utiliza el lenguaje del silencio, justamente no podría ser un sonido lineal, completo, si no hay interrupciones y tiene un tiempo de duración el sonido como el silencio. Está bien, la música está compuesta de silencio, ¿no es cierto? Pero me interesaba acá puntualizar con esto, Marcelo, bueno, si ustedes intercambian también, digo, cuando un arte, en este caso un lenguaje, una forma de lenguaje, ingresa en el otro lenguaje, en el lenguaje de las imágenes o a viceversa, digo, se complementa o se reducen, se achica cuando ese lenguaje necesita el otro lenguaje. A ver, Marcelo... No, 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 es todo lo contrario, se enriquece enormemente. Ajá. Por ejemplo, un pintor valenciano nacido en el siglo, digamos, fines del siglo XIX, Enrique Simonet, tiene un cuadro formidable que se titula Y tenía corazón, con signo de exclamación. Sí. Y tenía corazón. Y vemos a una mujer, una mujer, un cadáver, el cadáver de una mujer, tendido justamente en una mesa de Morgani, se ve. Y hay una especie de catedrático muy, muy serio, digamos, el prototipo del hombre caucásico del siglo XIX, principio del XX, con su barba, sus anteojos, su examinación, y que está examinando, está examinando el corazón de esta muerta. Ahora, si vos a ese cuadro formidable, que seguramente Arnoldo estará de acuerdo en, digamos, en alabarlo también, no es lo mismo pintar un mamarracho tipo Pollock que agarrar y pintar esa carajada, ¿no? Terrible. Si ese cuadro se titulase La Mesa de Morgani o La Autopsia o, por ejemplo, Una Lección de Anatomía, ya hay un cuadro famoso así también. Sí, claro. Ahora, este cuadro se titula Y tenía corazón con esa frase, es decir, puta, estamos hablando de una mujer que debe haber, digamos, jorobado a un montón de gente, ¿no? Sí, sí, sí. De repente se murió, le abrimos el pecho, encontramos que, opa, mira vos, tenía corazón esta tipa, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo la visión del espectador del cuadro se eleva hacia un plano narrativo, ahí ya estás vos, gracias al título, el título ya como una especie de remolcador que te está llevando a donde el autor del cuadro, en este caso Simón Este, quería llevar. O sea que no es solamente una impresión visual, estética, en la que uno se identifica con la maravilla del color, de la luz, de la densidad, creo que es un óleo eso por la... A ver si lo tenemos por ahí. Y tenía corazón, sí, ahora vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Arnoldo, vos... Sí, 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 porque se fue el audio, por eso. Le decía, no solo se ve, digamos, la densidad, el color, la luz, el... Decía que posiblemente sea un óleo, porque en esa época no había otro, ¿no? Pero no solo eso, sino que también se completa con toda la fantasía que se hace el espectador del cuadro al mirar ese título, porque no es lo mismo, me insisto, llamarlo, llamarlo, este, la lección de anatomía o llamarlo la autopsia de la dama o lo que sea, y tener corazón. Ahí ya estamos, tenemos una intención narrativa de parte del autor. Ahí se cruzan, como vos propusiste en la pregunta, por ejemplo, que ahí se cruza justamente narrativa con, digamos, práctica. Yo, digamos, ahora que se me ocurre podría ser este cuadro y tantos otros, ¿no? Digamos, podría ser un excelente ejercicio de taller como una consigna para decir, bueno, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué? Claro. Ese juicio valorativo, ¿no? Sí, sí, realmente extraordinario, ahí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, como obra, es una obra extraordinaria, ahí la tenemos en pantalla, Arnoldo, vos también la estás viendo, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, agregá lo tuyo con respecto a esto, porque, bueno, lo que ha referenciado acá, Marcelo, es realmente extraordinario porque mueve a ver, a conocer esta obra extraordinaria, ¿no? Mirá, muchas veces también cuando queremos agudizar algunos de los sentidos, ejemplo, en la música, cerramos los ojos, y no solamente cerramos los ojos cuando escuchamos música, a veces un cuadro, una vez que nos hemos cargado de esa imagen, uno cierra los ojos, o aún mirando, pero sin esa visión, en la cual tratamos, si no con todo lo absorbido, tratamos de empezar a digerir uno la imagen, a veces, es como un libro que se lee más de una vez, y a veces, o volvemos al párrafo anterior, quiere decir, lo saboreamos, es como irlo degustando a través de pequeñas porciones que los vamos digiriendo, fíjate que a veces en los museos encontramos gente sentada, mirando largo tiempo una obra, porque son diferentes lecturas, una lectura hacia el territorio del color, otra lectura hacia el territorio de la forma, o sea, la morfología, otra el estudio de la composición, de la organización, de todo eso, quiere decir, esa sintaxis es la que después en la medida de la realización concreta que ese lenguaje lo pueda llegar a comprender en su totalidad, si no hay una pérdida, ahora, en el caso cuando se mezcla, cuando hablaba de Silmarcelo, de la pregunta que vos le hiciste, la imagen, y se mezcla también con la redacción de la escritura, y es como la ilustración de una obra literaria que después aparece en el gráfico, ya sea la pintura o el grabado, y es, la complementa en el juego infantil del cuento, cuando uno abre el cuento y en la página opuesta está la imagen, uno la complementa, ahora, muchas veces la imagen hace que nos defraude, porque uno deja de idealizar a un personaje, por ejemplo, vemos una película en la cual yo, cuando leí, veo que la película se me viene abajo, porque el personaje había sido una idealización, ahí, 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 ahí voy, no, esto lo agrego al pasar, cuando uno, Arnoldo, lo hemos hablado muchas veces, cuando uno pide un sillón, en las galerías, bueno, que uno es muy amigo, digo, prestamos una silla que voy a contemplar un rato el cuadro este para verlo, en definitiva, que está haciendo educando el ojo, no es una cosa, pero vamos a esto, cuando se recurre a la complementación, a la complementación, ¿no es cierto?, de la imagen a la literatura, o de la literatura hacia la imagen, digo, esa complementación, es una reducción de lo virtuoso de ese arte, digamos, el del lenguaje estético, o el lenguaje de la literatura, todas estas cosas, ¿cómo funciona? y ahí me gustaría la ampliación de esto que yo, bueno, propongo para que ustedes lo reflexionen. Bueno, no hay una reducción, en todos los casos se reduce a, por ejemplo, cuando una película se basa en una novela, se reduce la novela cuando la película es parasitaria de la novela, es decir, que la sigue a pies juntillas, uno dice, bueno, ¿para qué van a hacer una película sobre algo que ya está logrado literariamente? Claro. ¿Por qué lo van a hacer, digamos, si esto ya es perfecto? Una vez le preguntaron a Alfred Hitchcock por qué no filmaba crimen y castigo, ya que era un tema, digamos, maravilloso para él, ¿no? Imagínense un señor que mata a su ama de llave de un hachazo, después se lo llevan a Siberia, lo están por, por, digamos, lo están por matar, lo salvan y de repente el tipo se convierte. Esas son mil páginas resumidas de una línea. Un tema ideal para Hitchcock y él dice, mire, hay dos razones por las que ahora no voy a hacer esa película. Primero, que todo el mundo sabe cómo termina y en segundo lugar es demasiado, demasiado buena la novela. Entonces, estas son sabias palabras. Yo leí, por ejemplo, Frenesí y me fui fascinando a medida que pasaba la página hasta que llega a la mitad de la novela y es como si uno hubiera dicho, bueno, este escritorazo se fue a pescar y que la novela la siga escribiendo mengano, ¿viste? Porque es una calamidad, es una calamidad. Pero vos ves de repente Frenesí de Hitch y debe ser una de las, él lo es, desde luego, una de las 20, 30 mejores películas de la historia. Porque justamente los grandes directores no trabajan por un criterio parasitario de ilustración ¿no? de la novela en cuestión. Es un lugar común aquello de decir que la novela es menor que la película. Una vez yo me acuerdo que leí una novela de uno de mis actores favoritos, Stephen King, la novela se llamaba Dolores Claymore. Hice una nota para la cosa en su momento desfenestrándola porque era una novela francamente insoportable, pero insoportable e insoportable en serio. Entonces, aparece la versión cinematográfica con Kathy Bates y yo no le daba bola, la tenía para alquilar, ¿no? Pero mirá qué ignorante, ahora por lo que voy a decir ahora. De repente la pasan en H.B.O.L.E., la película esa y yo me acuerdo que en un momento le digo a Romilia vamos a poner la peli a ver qué onda, ¿no? Total, a ver qué hicieron con esta basura y de repente miro así y la veo a mi esposa en la misma situación que yo. estábamos la dos así, mirá. Sí, sí, sí. No podíamos creer en la pelipulaza que estábamos viendo y sobre todo yo, porque no mismo había leído la novela, pero yo había leído la novela y digo, ¿cuál es esta magia? Y bueno, el director, el guionista han eliminado todo lo que en la novela no servía y se quedaron con el corazón de la novela. ¿eh? Y ahí uno descubro que la novela tenía corazón hablando del ejemplo que pusimos en el comienzo. Ahora, esa idea, Marcelo y Arnoldo, a ver que si en la plástica pasa, esa idea cuando la toma otro lenguaje y la toma alguien que maneja perfectamente ese lenguaje aparece de otra manera, es decir, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿el tipo cómo la expresaron en el lenguaje que utilizaron para expresarla? Que sí, lo que estamos diciendo es justamente eso, que han aprovechado desde el punto de vista cinematográfico para pasar a flote la historia. ¿Cuál es lo virtuoso? ¿Cuál es lo virtuoso ahí, la idea o el lenguaje utilizado? Bueno, mira, yo estoy en una cosa, como juró de concursos veo ideas que son realmente sensacionales, pero están escritos con los codos esos cuentos. ¿Qué quieres? Yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero si no tengo el arte para poder agarrar y pintarla, para poder componerla, para poder firmarla, y ahí volvemos al comienzo de la conversación, no tengo, digamos, los recursos necesarios para poder hacerlo y bueno, se va a quedar en una idea simplemente, ¿no? Me decía una vuelta Nicolás Rao, dice, ¿cómo puede ser que con esto pam, 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 este, no, me voy del tono, digo, se haya compuesto una obra tan importante, me quedé con el concierto para piano y orquesta, digo, pero a veces cosas muy sencillas desde el punto de vista musical, escrita, desarrollada por aquel que maneja perfectamente ese lenguaje, hacen obras extraordinarias, digo, esto también se da en la plástica, Arnoldo? Sí, se da en la plástica, somos tantos millones de seres y en la tierra han pasado tantos años que no podemos nada nombrar que no haya sido muchas veces hecho bien o mal, abogado, sí, claro, este, quiere decir, son distintas versiones, yo he visto a veces un mismo libro llevado al cine por distintos autores y bueno, depende de lo que cada uno quiera evidentemente lograr expresar, pinta un paisaje diferente, por ejemplo, el cine mudo necesitaba de una expresividad tal porque como carecía justamente de la palabra todo lo tenían que hacer la parte de la demanda, de los gestos, entonces a través de eso estaba la calidad de expresiva de cada uno de los personajes, cuando pasaron al cine sonoro muchos artistas fracasaron o por tener mala voz, yo recuerdo por ejemplo en la radio por ejemplo había un había un artista que escuchaba no recuerdo el nombre pero un día lo vi y realmente me desconcertó porque lo mismo me imaginaba la dimensión de la voz esa imponencia y encontré un ser totalmente diferente de una imagen quiere decir a veces es un acierto y a veces es un desacierto depende cómo hago esa fusión entre la imagen la palabra la expresión y después está la otra lectura que es la lectura del observador quiere decir hay obras polisémicas para que tengan distintos accesos que me da libertad hay otras obras ya sea literarias o visuales que son más conductistas todo depende de lo que se quiere lograr lo más caro es la idea quiere decir en la creatividad está la idea luego la voluntad de concretarla y bueno y después depende de cada individuo cómo la realiza y después también tenemos que tener en cuenta que la obra hay algunas obras que son perecederas como el yogur tiene fecha de vencimiento y hay otras obras que a veces uno las mira con respeto pero son anacrónicas quiere decir la dama de un Rembrandt y bueno es una mujer que uno la condiciona a otro periodo a otra manera de ser de vestir de actuar y quiere decir tenemos que si no sería como una resignificación tomar una imagen o tomar textos del pasado y tratar de aprovecharlos hoy existe en las artes visuales la resignificación que muchas veces caen algunos artistas por falta de ideas por no buscar las ideas propias bueno y en esto en esto del arte el tema de la sublimación incluso en la plástica que se ha dicho tanto Marcelo con respecto a lo que estás escuchando en tu calidad de profesor y hombre protagonista de la literatura sí hay una cosa que es muy evidente digamos si vos se habla mucho de los amarillos de Van Gogh por ejemplo yo en este momento en el logotipo que dice aquí allá y en todas partes veo el amarillo de Van Gogh pero eso no significa que ese logotipo sea una obra de arte me explico claro si vos estás en un amarillo de Van Gogh separado no significa nada el tema de lo que decía recién Arnoldo de la combinación que uno hace de ese amarillo con otras cosas porque es el contraste y la armonía lo que le dan valor y que uno habla ya es un lugar común de la plástica hablar del amarillo de Van Gogh pero yendo a lo mío me acuerdo una nota de Vargas Llosa de Mario Vargas Llosa sí resulta que había para hacer tiempo una vez en París se había metido en un espectáculo de café concert era solamente una silla y un señor ¿no? este señor contaba sus viajes sus viajes por el mundo eso era el espectáculo y Vargas Llosa se quedó absolutamente fascinado con ese hombre que digamos con tanta con tanta gracia contaba sus aventuras contaba todas las las vicisitudes de los viajes un viaje por el mundo era fascinante escucharlo decía Vargas Llosa bueno fantástico este pasan los años pasan los años y él descubre en un aeropuerto descubre en la librería de un aeropuerto descubre a este señor porque él retuvo el nombre este señor en la tapa de un libro ponele que dijese mis viajes por el mundo ah dice Vargas Llosa bárbaro ahí está me lo llevo ya tengo lectura asegurada para todo el viaje y bueno ya saben cómo termina la anécdota el libro es insoportable porque porque faltaban digamos justamente explica Vargas Llosa faltaba toda la gracia los ademanes todo el lenguaje corporal y la voz que había puesto este hombre escrito no funcionaba en literatura no funcionaba pero sí a nivel teatral funcionaba mira hay algo hay algo muy popular por algunos amigos que han trabajado con él y yo decía lo siguiente de esto de la repetición siempre de lo mismo le decía un amigo es un personaje popular Jorge Corona le digo un amigo que trabajaba con él en la producción le digo ¿cómo puede ser que la gente hace 20 años que le cuenta el mismo chiste y hace 20 años que la gente se mata de risa y sabe cómo va a terminar cómo es este tema tiene que ver con el relato porque si vos llegas a ver algo escrito ¿qué pasa? digo recurrí a algo popular porque algo que lo pregunté y que lo escuché hace poco tiempo y bueno estábamos ahí en este cosa esa cosa como el chico que le relataron ese cuento tantas veces y quieren que se lo cuente otra vez ¿qué son las imágenes la palabra el relato ¿qué es ahí Marcelo? la hipnosis que parte de todo buen orador vos fijate que curioso que digamos Alan García se descubrió un desfalco impresionante en su época claro bueno se presenta de nuevo elecciones y sale seguro yo me acuerdo que un periodista le preguntaba a la colega de allá de Perú le dice ¿cómo es posible que Vargas Llosa después de hacer digamos semejante afano sale segundo en las elecciones ¿cuál es la razón? y la chica se queda medio estupefacta ante lo que tiene que responder y responde esto yo lo vi no me lo contó nadie lo que pasa que dicen que Alan García habla muy bien entonces acá se explica por qué la ciudadanía sigue votando a los mismos imbéciles llamada izquierda llamada derecha desde que nace la democracia que te vienen envolviendo exactamente con el mismo verso en lugar de ponerte a trabajar ¿ves? la bicicleta financiera es el gran verso que tiene tanto los progres como me refiero a Máquina Cristina con el mismo coca cola entonces eso se explica digamos por qué un alfonsín que era un imbécil sale sale este electo y después él tiene que ir por la ventana explicó y no ofendo a nadie diciéndolo porque todos sabemos que es así dejó un país absolutamente en ruinas de la rúa dejó muertos en democracia los otros dejaron las arcas vacías prácticamente y además ¿sabés cuál es lo peor de todo? que dejaron la cabeza y el corazón de las personas y ahí te das cuenta el poder tremendo que tiene la literatura la palabra cuando un pueblo llega a ser llevado a lo más sublime o llevado a su perdición por medio de la maldita palabra esto es un poco lo de las lenguas de sopo la lengua lo mejor y lo peor al mismo tiempo ah sí 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 bueno bíblicamente está ese relato de la lengua me gustaría ya en el final porque estamos cerca del final del programa que bueno intercapearán entre ustedes Arnoldo lo que vos has escuchado y lo que han intercapeado con respecto a este tema de las artes y vos Marcelo también Arnoldo ahí te escuchamos mira la obra se plasma también con las vivencias que va pasando el artista habíamos estado hablando los otros días con vos Hugo y tomábamos de ejemplo a Picasso con la obra de la Guernica sí Picasso pinta en un momento una pintura estética del periodo azul otro del periodo rosa donde prevalece una poética un placer en el periodo azul un dolor pero cuando surge el bombardeo de la Guernica que es un pueblo vasco en el año 37 Picasso deja de lado el pincel y toma el pincel fusil entonces convierte su obra en otro significado quiere decir es un reflejo el artista en un momento de una época no quita que también en un momento de guerra no nascan flores o sea el romanticismo prevalece el optimismo el sueño ¿no es cierto? digamos el prisionero que se siente cerca del sol y fuera de ese encierro interior pero también está la tragedia de un artista nombraron a Van Gogh Van Gogh aún en el amarillo potente tiene una tragedia interior de una vida que la refleja quiere decir es muy difícil en las artes que no se haga presente ese sentimiento a través de una imagen ya sea con la forma con el color como sucede también en la escritura en un poema que se ve la lágrima ¿no es cierto? En estos tres minutos que tenemos de final y agregar esto quizá en algún momento lo hagamos el Guernica fíjate vos que tenemos el trabajo brillante de Nicolás Rubio con respecto a este del Guernica que él dice que con la palabra se le dio una interpretación a ese cuadro que es nada más y nada menos que la muerte del torero bravo 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 por fin alguien que dijo la verdad bien bueno el estoque está el picador no hay un puto avioncito en esa en esa porquería de bueno ahí lo dice como dicen que miraba los aviones que pasaban y hay una lamparita ahí alegoría a la muerte del torero digo eso para qué para qué dije esto alguna vez lo vamos a charlar para qué dije esto para ver qué función cumple la palabra con respecto a una obra de arte cada uno puede pensar lo que quiera libertad lo hizo por el rica tres años antes se pintó el bombardeo de rica tres años antes se pintó ese cuadro claro o llamarlo de una manera estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque ahí vemos como la intervención en el caso de una buena obra visual y si no parece un hijo tiene que tiene que interpretarse por la imagen quiere decir si yo le saco el relato evidentemente coincido tanto con vos Marcelo como con vos Hugo la obra queda fuera de de contexto quiere decir el contexto termina armando la palabra como sucede con el arte conceptual ahí está que alguien que alguien me diga alguien me diga pero seriamente y ahí está Marcelo está Arnoldo conocedor de estas cuestiones que tiene que ver eso con lo de Guernica están los toros la lluvia dice el otro que está allá arriba está mirando cuando pasa el avión dice el relato realmente el relato ha sido en este en este tema bueno Nicolás Rubio un artista de primera línea un hombre muy comprometido con estas cuestiones catalán vivió allí en Francia en la época dura de de España y él tiene ese trabajo dijo que alguna vez lo vamos a charlar con usted yo te lo voy a mandar Marcelo y te lo voy a mandar también Arnoldo más allá de todo lo que conocen ustedes con respecto a esta obra digo por eso creo que ahí está reflejado cuando el lenguaje es invasor de la obra modifica la obra no la trae tirada de los pelos tu último 30 la verdad es invasora es la mentira porque los rojos mandaron eso que fue pintado tres años antes y está pintado en la época de la revolución de Asturias el único fueguito que aparece ahí en el fondo fue justamente por la revolución anarquista de Asturias en donde perdió la vida el primer santo argentino Héctor Valdíez Sosáenz esa es la verdad de la milanesa todo lo demás es joda se descubrió perfectamente que Jackson Pollock borracho que le pegaba a las mujeres y todo que se suicidó porque ya no sabía qué carajo hacer tirando esa mierda del dripling se descubrió que lo había lo había inventado la CIA ese tipo lo había inventado la CIA para hacerle la contra al realismo soviético de las pinturas hay mucha mentira en el mundo del arte en la literatura directamente ya olvidaste pero en el mundo del arte también Arnoldo tu visión ya necesito 30 segundos por favor mira el aporte siempre que sea de las diferentes ramas del saber sensible como sucedió en el siglo XX con las vanguardias es importantísimo por ejemplo en el surrealismo donde se juntó la literatura el cine quiere decir la poeta el artista el psicólogo todo basado en la obra de Freud y dio un resultado medios y fines porque va generando va produciendo escalones que posibilita otras cosas yo creo que lo malo también existe y yo a veces lo señalo para que ese camino no hay que hacerlo entonces pero existe todo también depende de o sea yo a veces comparo y les digo a los alumnos que en los puentes las barandas son para los estúpidos porque si uno sabe cuál es el peligro al peligro no me acerco no necesito la baranda es una linda charla me agradó mucho la opinión de Marcelo tu intervención oportuna Hugo muy grato fue el diálogo bueno querido amigos ya vamos a seguir con estas cuestiones creo que siempre digo una frase media recurrente ahí muy simple pero me parece que las mejores notas son aquellas que le sirven a la gente o por lo menos que llama al pensamiento o a la discusión digo porque a veces viste brillante dice brillante 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 que le sirvió a la gente que le aportó anoche veía un programa de televisión que yo no lo a veces pasa un mes que no prendo el televisor pero lo puso porque todo el mundo hablaba de ese programa hablaron desde que empezaron hasta que terminaron de la ideología de género y de cuestiones de alcoba propia digo esto la bombardearon a la gente con esto a quien le sirve a quien le sirve la chica las aventuras sexuales de una chica el problema la cuestión de la ideología de género de otro como tema recurrente durante dos horas sin pico en un lujo en un lujo donde el pueblo por ahí en algunos sectores no tienen como comer y tipos que se matan laburando todo el día hablando digo estas cosas que son verdaderamente obscenas no no seguro pero es parte de lo que se llama el relato de hoy día a la gente la tenés que tener estupidizada con estos temas justamente que ni siquiera se creen los mismos atorrantes que lo inventaron es parte de lo mismo Arnoldo bueno ya vamos a ir charlando con estas cuestiones me hace muy me complace mucho que también se hayan sentido cómodos podendo difundir estas cuestiones estos aspectos del arte y estas cuestiones que tienen que ver con la con la cultura y las formas del pueblo al que pertenecemos un abrazo grande Marcelo un abrazo grande Arnoldo y quedamos en contacto bueno para ustedes también muchas gracias muy buenos días chao gracias